Quiero que miren con cual facilidad este hack va a levantar su rostro con solo poner un triangulito en la parte de su ojo hacia la sien y de su labio hacia el pómulo, la parte de arriba. Y ya difuminándolo se levantaría la parte del rostro y se miraría más fina, así que lo voy a intentar porque tan solo miren ese resultado. Bueno chicos, aquí voy a comenzar a poner el triangulito hacia la sien y donde empiezo a hacer mi delineado negro hacia arriba. Esto no es un triángulo, no me salió el triangulito pero por ahí se hace la luchita. Ahora voy a poner la línea que es del corrector de mi labio hacia la parte del pómulo y estoy usando el de Bisú, el corrector de Bisú en el tono 04. Y ahora lo voy a difuminar y ahora voy a difuminar la parte de arriba, el triangulito de arriba, siempre a toquecitos, no me olviden, para que eso se difume bien. Y miren ese resultado, la verdad es que me sorprendió bastante como es que me levantó una parte del rostro. ¡Miren eso! ¡Wow! Esto me convenció muchísimo, así que este casi funciona. Le he usado para mi día a día, así que se me cuidan mucho, se puede también que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.